¡Llegó la hora de la hora cero! ¡Vamos a jugar a la sillita voladora! Pero ve esa foto. Carolin, aquí no le sumo una nueva pose al Kama Sutra, mi amor. Así como que decía, la sillita voladora, se tiene un pez de borona. Marica, mira, yo te voy a decir una cosa. Me encanta. Luz tenía una sillita en su habitación y se desprendió del techo. ¿Cómo le gusta Macheri García? ¿Detestada? ¿Sintética o contenta? ¡Detestada, bella! ¡Detestada! No hay mucha diferencia. ¡No, sí! ¡Claro, muchísima! Enrique, ella tenía dos huevos fritos. Ahora tiene dos toronjas. ¡Bella, bella, bella! ¡Bella, bella! ¡Me gusta! ¡Next! No entiendo, Aposto, no entiendo. Déjamelo aquí aquí, quiero esplayarme. No entiendo. Esta fotografía es del cumpleaños del alcalde David Collado. Bien. Como puedes ver, ahí rodó el alcohol, mi amor. Mi amor, al punto. El Mario de Alicia. El Mario de Alicia de la camisa blanca. Besando a Tania Valle. Tania va como loca besando al alcalde David Collado. Ajá. Y los otros no vas así como... Ahí lo Mario de Alicia mirando la cámara y Fran se murió de Tania. Pero no entiendo que entienden que está chuleando. Pero lo fuerte del comentario. El comentario de Sabotra lo fuerte es sabroso. Que ella decía como que su amor platónico de toda una vida, que no sé qué cosa. Y lo estaba besando. ¿Alguien estaría celoso? Milagro, faltaste tú. Vaya que el síndico, puede ser que le falte sal a su vida, pero sabe celebrar el síndico. Así es. ¿Qué es? En ochenta. Y que la celebridad había ahí. ¿Qué es ella? Ay, Dios mío, no es Carolina. No, eso no es Ana Carolina. ¿Quién es Ana? Claro, la conozco. No es Ana. Inconfundible esa boca, ese rostro. Eso no es Ana. Eso es Ana. Si el Photoshop dañara, ella estuviese muerta. Claro que no. Eso no es Ana. A nosotros nosotros nos confunden con travesti. Ay, Dios. Eso corre allá abajo. Es una aplicación. La nariz es inconfundible, tú. Hay una canción. Yo creo que Enrique se la sabe. Tu mirada penetrante. Ay, Lucía. De inmediato me invadió. Descaró. Descaró. Escarada. De verdad, Ana Carolina. Ay. Ay, me tiene muy hata con esas imágenes. Ay, Federico, mi hijo. Me tiene muy hata con esas imágenes. Es que me gestamos. Es que es en octubre. Y en octubre, ¿qué? Ah, Halloween. Claro que no es más Halloween. Ah, Halloween. Sí. Y Dios lo quiera que suceda. Primero fue mía, después fue quien, ahora este. Lo rompo y no lo recibo. Pero mi bolsa, y con una, en su programa, no da la relación. Imagínate. Mira, en cuatro. Ah, no. En cuatro. Ese es Marc Anthony. Le doy la rodilla. Le doy la rodilla. Ese es Marc Anthony, ¿quién es ella? No, no sé, pero la pose de... La nueva novia, con todas las morenas. Ay, mira. Dos mujeres, un vestido. A Ana le queda más bello. Esa es Ana Carolina. Y Francisca la Chapella. Pero ese vestido, o sea, como se... Es horrible, parece un mantel. Ay, me encantan las cintas. De restaurante. A mí, en lo personal, no me gusta. No me gusta estar muy de este estilo. A Fefita le hicieron una escultura extraña. Es de Peppa. Es madera. Esa es una vaina prehispánica. Ay, Evi, no me digas que... Pero las arrugas y todo. Ay, pero señora... Cerramos con esta. Qué pena. Y parece que terminó su relación sentimental. Mañana les daremos detalles. Terminó con Sarai de Splat Down. Pero con la chefe. Lo de Fefita. No cuenta el parque Duarteano. Hasta mañana. Tantando conbilirpedrillcki. Tantando concutá.